Hola, soy Guillermo Collazos y hoy en Cadena Recomendaciones te diré todo lo que necesitas saber para ir a votar, donde podrás elegir a una presidenta o presidente y a los vicepresidentes. El horario de votación será de 7 de la mañana a 7 de la noche y tu lugar de votación será el mismo que del 11 de abril. Asiste a votar en el horario recomendado según la OMP, esto según el último dígito de tu DNI. El horario de las 2 a 4 de la tarde está reservado para mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad y de riesgo. Y no te olvides de llevar tu lapicero, de preferencia de color azul. Cumple con el distanciamiento social de 2 metros, asimismo usa doble mascarilla y si es posible el protector facial. Este 6 de junio podrás votar con total normalidad si es que aún no pagaste por no participar en las elecciones pasadas. Si fuiste miembro de mes en la primera vuelta electoral, ahora también lo volverás a hacer. Y recuerda que si estás enfermo con COVID-19 o presentas síntomas, no podrás asistir a votar. Después podrás presentar un documento para evitar ser multado. Protegidos, evitemos el contagio.